Hola, hola, ¿cómo están todos chicos y chicas de aquí de este canal de Centro Ateneo Espiritual? Yo soy Estivia y estamos compartiendo para ti este video. Vamos a ver qué está haciendo nuestra persona especial en este momento. ¿Cómo están fluyendo las energías para ti y para él? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que quiere esta persona contigo? ¿Qué es lo que va a hacer? Hoy te vas a enterar. Por eso es importante que estés aquí y veas todo el video. Así que te pido que en este momento cierres tus ojitos. Respires profundamente, te conectes a él o a ella, de tu persona especial, ya sea pareja, expareja o algún novio. Vamos a ver qué está haciendo. Ya tú lo aplicas. Sabes muy bien que esta lectura es para ti, ya sea él o ella, es para todos. Y te recuerdo que es una lectura general. Puede que resuene con todos. Si no es así, déjala pasar. El universo ya va a estar aquí dirigiendo esta lectura para todos aquellos que deben de saber algo sobre su persona especial. Y si tú quieres una lectura en base a tus propias energías y la de tu persona especial, aquí en pantalla está la información. Y mi número de contacto es más 52 55 7 7 6 3 2 3 3 9. Y también la página www.centratenadespiritual.com Muy bien. Espero que ya estés bien alineado y conectado con tu persona especial. Muy bien chicos y chicas de Capricornio. Vamos a ver cómo están ustedes en su relación que tienen. O sobre el ex. O alguna relación que están comenzando con alguien. Vamos a ver qué pasa. Qué energías tienen todos. Y ya lo aplican para él o para ella. Ya sabes que lo comparto de corazón contigo. Te invito a que te suscribas al canal de Centro de Tener Espiritual. Y también activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que te esté compartiendo con cariño para ti. Muy bien chicos y chicas. Muy bien. ¿Qué pasa contigo Capricornio? Tu persona especial está viendo a ver cómo hacerle. ¿Cómo resolver esa situación que los está limitando? Hay ciertas barreras, distanciamiento, bloqueos. Que no está fluyendo el amor como esta persona quisiera contigo. Lo está limitando y ahora está observando cómo resolverlo. Pero tú eso te enoja. Hay una situación que tú no soportas en esta relación, en este momento. Y estás con esas ganas de enfrentarlo. De estar dándote vueltas en la cabecita. De estar furioso o furiosa. Y esto es lo que está impidiendo en un momento dado el amor para algunos de ustedes. Muy bien chicos y chicas de Capricornio. Vamos a ver qué viene para ustedes en esta lectura del tarot. Para ti y tu persona especial. Conéctate a él o ella. Vamos a ver. ¿Qué les dice para ustedes a nivel del amor? ¿Qué está haciendo él y qué estás haciendo tú? Su bloqueo y el resultado. Muy bien. A nivel futuro. Tenemos las cartas. Las estoy sacando. Vamos a ver. Aquí han salido dos. Vamos a sacar este de abajo. Y listo. Ya tenemos las cartas. Y vamos a ver. Bueno. Tenemos que esta persona sí está centrada en querer tener la familia, la estabilidad. En darte lo mejor. Esto es lo que se centra esta persona. Y es lo que está viendo las posibilidades. De poder salir adelante. De poder concretar. Esto es lo que esta persona quiere. Para que te des cuenta. El tener una relación ya. Como debe de ser. Que no les falte nada. Esto es lo que esta persona le gustaría darte y ofrecerte. Pero también. Vemos que hay unos cambios importantes. Pero todo esto es para bien. Para la estabilidad. Para la familia. Que es lo que esta persona está buscando. Y en cambio tú. Estás buscando aquí. Para algunos que no están casados. Les gustaría casarse. Porque esta persona ofrece el amor. Le gustaría que así fuera esta relación. En ese sentido. O es necesario que escuchen algún consejo de alguien. Para que esta persona se entregue ya totalmente en el amor. Y se quite de bloqueos. Se quite de limitaciones. Porque a veces no expresa realmente lo que siente. Lo que quiere. Y esto te molesta a ti Capricornio. Que tu persona especial no lo haga. Tú si ofreces los sentimientos. Y esta persona quiere también esta vida. Pero a veces ustedes. Como que se enfrentan el uno al otro. A ver quien tiene la razón. O a ver quien logra lo que quiere. Veo conflictos que hay entre ustedes en el amor. Que sienten que no está fluyendo. Que no está como deber a ser. Pero en realidad. Las ilusiones están. Y la pasión también está. Ustedes. El bloqueo está. En que a veces. En el pasado. Dieron la espalda a esta persona. Fluyeron. De otra manera. No se concentraron. En lo que ustedes querían. Pero realmente. Aquí están ahora. Muy firmes. Esta es la energía que traen. Si traen la seducción. Los sentimientos. El amor. Todo lo que ustedes quieran. A nivel de pasión. De proyectos. Que quieren hacer ustedes. Pero están enojados. Con su persona especial. Miren. Por alguna circunstancia. Que no está haciendo. Lo mejor que tú quieres. Capricornio. Y eso te molesta. Tú ya no quieres estar así. Tú quieres. Que esta persona. Te dé el amor. Que esté ahí. Presente contigo. Que no estén en limitaciones. Porque eso te hace enojarte. Y haces tu coraje. Y da la espalda. A esta persona. Pero más que nada. Son malos entendidos. Capricornio. Porque no sabes. En un momento dado. Escuchar tu interior. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué estar molesto. Con él o con ella. Cuando se pueden resolver las cosas. Capricornio. Vamos a enfocar en ello. No se trata de. Estar luchando. Ni estar furioso. Furiosa. Porque esta persona. No te da las cosas. Como tú quieres. El amor. Hay que dejarlo. Que fluya. Sin. Hacer una condición. De que esto. Vamos a hacerlo así. Porque. Debe de ser así. Esto satura a tu persona. Y se cansa de ti. Y llega un momento. Que esta persona. Ya no quiere regresar. No quiere volver. Porque entonces. Las cosas. Se sienten ahí detenidas. Y dices. Bueno. ¿Por qué está por lo mismo? No solo de interés personal. Sino de interés mutuo. El apoyo. El uno al otro. Esto es lo que te están pidiendo. Que te enfoques. En esa energía. Para que puedas ver. Hacia otros horizontes. Y no te sientas sola. Y alejada. Busca esa inspiración. Que encuentres tu propia verdad. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero sobre todo. Tienes que adaptarte. A lo que tú quieres. Tener en tu vida. Esta es la carta que te toca. Enfocarnos. En aquello que quiero llegar. Dar esos pasos. Pero no sentir. Que es inalcanzable. Que no se puede dar. En la relación. Esto es lo que te impide. El entregarte plenamente. El amor. Deja de. Estar viendo. De esta manera. En que esto no hay avance. O se termina. O que tú sientes. Que es una limitación. Entre ambos. Solamente son. Situaciones. Es que le están dando. La cabecita vuelta. Y los. Está alejando. Esto es lo que está pasando. Así que vamos a enfocarnos. En el consejo. De los ángeles. De amor. Y luz. De mantener siempre. Lo mejor. De ti. En todas las situaciones. Que tú vivas. Pase lo que pase. No pierdas. Tu equilibrio. Capricornio. Mantente bien. Bien. Porque sabes muy bien. Que con la ayuda del universo. De Dios. Del creador. Está aquí. Todo será posible. Esto es lo que viene para ti. Por parte. De los ángeles. De amor. Y luz. Vamos a ser. De nosotros. Parte. Ya. De saber. Que podemos lograr. Todo lo que queramos. Dejar de estarnos sintiendo. Limitados. Bloqueados. Y poder ver. Que se dé. El avance. Escribir un diario. Te pide el arcángel Gabriel. Te va a ayudar. A que tengas más entendimiento. Sepas. Hacia dónde vas. Y qué es lo que tú quieres. En tu vida. Y así. Poder. Concretarlo nuevamente. Y atraerlo. Para estar pleno. Y feliz. En lo que tú quieres. Capricornio. Dar esos pasos firmes. Enfrentarnos. Vivir en el momento presente. Y dejar estar enojado. Escuchar consejos. Y la ayuda de personas. Que están cerca de ti. Para que esta relación. Pueda fluir. Porque lo único que quiere. Tu persona especial. Es darte lo mejor. Darte la estabilidad. De la familia. Que no les falte nada. Sobre todo. Tener esa relación. En casa. Firme. Lleno de amor. Lleno de entusiasmo. Volver a festejar. Y estar. Felices y contentos. En vez de estar enojados. Porque ustedes. Tienen amor. Aquí. Y esto es lo que está pasando. Vamos a enfocarnos en ello. Vamos a pedir al universo. A Dios. A los ángeles de amor y luz. Que están aquí. Y al arcángel Gabriel. Que con su luz. Y su llama. También. Los cubra a ustedes. Totalmente. Y a tu persona especial. Capricornio. Para que les quite. Todos esos bloqueos. Que tienen. Todo lo que les impide. Avanzar en tu vida. Todo lo que no está fluyendo. Ahora en adelante. Puedan ustedes disfrutar. Y amar bien. Y sobre todo. Ser felices. Y seguir adelante. Al lado. De tu persona especial. Muy bien chicos y chicas. Me da gusto poder compartirte este video. Te agradezco que estés aquí. Si te sirve. Y te gusta este video. Regálame manita arriba. Me gusta este video. En agradecimiento. Comparte en las redes sociales. Y si tienes una resonancia. Que este video. Te sirve para ti. Mándame un mensaje. Por Facebook. En Centro de Tenera Espiritual. En inbox. Y ahí con gusto. Te vamos a responder. Y también puedes visitar. Nuestra página. www.centroteneraespiritual.com También te recuerdo. Que te suscribas aquí. Al canal. De Centro de Tenera Espiritual. Activa la campanita. Dos veces. Para que te lleguen. Todo lo que estamos. Realizando. Con cariño. Para ti. Nos vemos. En otro video. Gracias. A todos. Yo soy Estivia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Infinitas para todos. Hasta pronto.